... ¡Ay, mi abuela, mi abuelo! ...se han demostrado en la aleada al consuelo del Gran Premio Nacional... ...está quieto, Leo. ...se han demostrado en el consuelo del Gran Premio Nacional... ...se han demostrado en el consuelo del Gran Premio Nacional... ...se han demostrado en el consuelo del Gran Premio Nacional... ...que han demostrado en seguridad, en el consuelo del Gran Premio Nacional... ...al último todo... ...un alcanzado de la victoria de la provincia... ...Sanarón... ...un último asalto al sentimiento de España... ...Argentina... ...en la tercera colación por el lado interior... ...25, la provincia de la provincia... ...con ventaja al tratante... ...Colosa... ...Gramar... ...es que se arregló la izquierda... ...con la distancia del cargo del ingreso... ...al el giro de metros finales... ...400 metros finales... ...comunificaciones con el régimen nacional... ...Gramar... ...Altos 5, 4, 7 y 16... ...en la región de Argentina... ...que quiere ¡no sale! ...en la región de los ciudadanos... ...en la región de los ciudadanos... ...en la región de San Juan... ...en la región de San Juan... ...Vamos, Alemica... ...Vamos, Bernardo Viejo... ...Vamos, Bernardo Viejo... ...Vamos, Bernardo Viejo... ...¡Sandil! ¡Está caliente, está caliente! ¡Está caliente! Estuvimos con un tipo que fabrica azúcar. ¿Sabés lo que me dijo?